No existen datos de prueba suficientes para tener por acreditado, en caso que nos ocupa, el ilícito de homicidio calificado en su grado de ejecución de tentativa. Esto en razón de lo siguiente. Para que se lleve a cabo, como señalé, el homicidio en su grado de ejecución de tentativa, la intención directa del señor León Fierro tendría que ser necesariamente, no solamente tener la intención de privar de la vida a los pasivos, sino llevar a cabo actos necesarios y donos e inequívocos para cumplir con su cometido. La dirección que tuvo el vehículo solamente fue, como bien dijeron los pasivos, tenía la intención de intimidarlos para que estos se retiraran. Y en esa intención de intimidarlos resultó lesionado el agente, el hermano de Tarpejas. No se... el agente del Ministerio Público señaló que no se cometió el ilícito de homicidio porque los agentes llevaron a cabo acciones evasivas debido a su capacitación y adiestramiento. Esto no considero que haya sido así. No se llevó a cabo... no, los agentes ya estaban cargados hacia la izquierda. Ellos únicamente sí hicieron... se hicieron hacia atrás y el que no logró hacerse hacia atrás fue precisamente el señor Tapia, mismo que causó los daños a las unidades vehiculares. Con esto se pone en manifiesto que de querer privar de la vida al señor Fierro a los agentes, hubiera direccionado totalmente el vehículo contra los agentes porque los tenía a todos, del lado izquierdo a todos juntos. Bastaba con dirigir el frente de la unidad vehicular hacia donde estaba el grupo y no dirigirlos como lo de un roce que pasó muy cercano así que causó la ilusión. Pero le continuó y luego hace un reversa. Y esta reversa no es para los efectos de volver a investir a los agentes, simplemente pasa por donde mismo y se regresa. Y de ahí ya no hace ninguna otra acción como de ir a rematar. Tenía los medios idóneos para llevar a cabo su acción. Si esa es... si hubiera sido su intención, tenía la unidad vehicular. Es un medio idóneo para no solamente lesionar a alguien, sino también de llevarlo de manera directa, pues que evidentemente causa la muerte de alguna persona. En esta parte debo coincidir con el señor León Fierro cuando emitió su declaración y que señaló que de haber sido el vehículo llevado a una velocidad muy fuerte, pues evidentemente no hubiera podido ni él mismo como conductor llevar a cabo esas maniobras de detener el vehículo, porque recordemos que en el video se ve como están aquí los agentes, él pasa así y se queda detenido un momento. Él no hubiera podido realizar esa maniobra por razón de la velocidad misma. Entonces no pudo haberse detenido, sin embargo se detuvo, le dio otra vez a su acción frente y se regresó. Esas maniobras hablan de que la velocidad no era tan alta. Además de que la distancia entre donde estaba la unidad vehicular y a donde estaban los agentes no era tanta como para que un vehículo hubiera tomado mucha velocidad en tan corta distancia. Es en razón de lo cual yo considero que por estas circunstancias que yo había analizado no se da el elemento de la intención directa del activo de, en este caso, de causar la muerte a los pasivos del ilícito. Evidentemente no existe una tentativa en el ilícito del homicidio. ¡Gracias!